Hacia arriba, hacia arriba Mi padre es un rey, muy rico sin paz Él tiene caudales, inmenso toque Tesoro diamante, no puedo contar Tesoros que nadie podrá contener Tesoro diamante, no puedo contar Tesoros que nadie podrá contener Soy el hijo de un rey El hijo de un rey Un Cristo bendito, soy el hijo de un rey Soy el hijo de un rey El hijo de un rey Un Cristo bendito, soy el hijo de un rey Música El hijo de un rey El hijo de un rey Al mundo viniendo, muy pobre en mi Dios Hoy reina en la gloria, un tiempo de honor Judar en la gloria, un tiempo de honor Judar en la gloria, un tiempo de honor Soy el hijo de un rey Soy el hijo de un rey 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 Con Cristo bendito, soy el hijo de un rey Música 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 Música